Hola amigos, bienvenidos a mi taller, mi nombre es Marco Antonio Núñez, pues estoy nuevamente con ustedes en estos últimos videos he estado compartiendo la manera en que refuerzo los mástiles para mis guitarras y pues continúo con esa labor, estoy poniendo dos o tres tipos de refuerzos que son los que más empleo para reforzar el mástil, ya había dicho que la guitarra permanentemente está recibiendo una tensión de arriba de 40 kilos y pues es conveniente reforzar la madera de cedro del mástil para soportar el tirón de las cuerdas y protegerla de la posible torsión por la acción de las cuerdas les voy a mostrar una herramienta más, esta es una herramienta que ya les he estado presentando los cepillos de madera que construyo y ahora les voy a presentar un bastrén, recibe varios nombres, argallera, bastrén, escochevre, en inglés le dicen spokeshave y pues yo hice esta versión, este me lo construí hace 10 años, por ahí de 10 años que lo construí duró bastantito tiempo sin cuchilla porque la cuchilla la empleé para otra herramienta y este para otro cepillo, pero este la verdad es que me parece ser que el año pasado le hice una cuchilla nueva y comencé a utilizarlo, pero este a pesar de que tenía algunos errores de principiantes es decir algunos errores, este yo no había hecho ninguna otra herramienta de corte, había hecho los cepillos raspadores aquellos tres que ven, que están ahí, esos tres, tienen también, los construí por esta misma época, hace casi 10 años o más de 10 años yo creo, pero este no había hecho ningún cepillo para desbastar madera y la única herramienta que había hecho para desbastar madera es este bastrén o escochevre que la verdad es que lo empleé mucho, después empecé a utilizarlo para redondear las esquinas de mis cajones pero el pegamento del contrachapado que es un pegamento mucho más fuerte que un pegamento normal había dañado la base, entonces ahorita he renovado la herramienta, a mí me gustó mucho cómo trabaja me gusta, ahorita van a ver cómo trabaja y este, como se suelen utilizar también en partes de maderas muy duras esta suela se había dañado, generalmente los cepillos de madera tienen una suela de madera la teoría es que es una madera más dura, pero pues los cepillos se emplean en superficies más grandes y el desgaste de la suela pues es muy parejo, pero en relación a estos bastrenes o argalleras es que muchas veces se suelen, o bueno yo suelo utilizarlos en partes de maderas muy duras pero en esquinas que a su vez pueden dañar la madera, entonces por eso casi vengo terminando de construirlo estuve haciendo toda la mañana esta suela que ya no es de madera, hoy la hice en metal porque esta es una herramienta que la voy a emplear muchísimo porque estoy haciendo muchos mástiles y bueno voy a voltear un poquito la cámara para que vean lo que estoy haciendo el día de hoy voy a moverla de hecho y ahorita la volteo pues lo que estoy haciendo es poniendo a ras la incrustación de otra pueden ver aquí que es un mástil, es un mástil que ya lo habían visto en otro video cuando estuve les mostré el otro cepillo que es para nivelar la sobrepala o sobrepalma son los nombres que se le dan a esta parte que es para cubrir el ensamble de la pala de la guitarra pueden ver que la incrustación hacia abajo tiene casi un centímetro o un centímetro de profundidad pero la pieza de madera era mucho más alta y pueden ver toda la madera que ido quitando y voy a cambiar un poquito la este la toma de él a ver si se puede ver déjenme acomodar aquí el pequeño tripié para tratar de ubicarlo aquí y este mostrarles la yo creo que lo voy a poner por acá para que se pueda ver bien lo que estoy haciendo creo que ahí se ve mejor ahí está la madera es muy roja, es madera de cocobolo, el refuerzo es una madera muy dura y por eso la empleo para reforzar el mástil este es ahora van a ver la verdad es que por esto me decidí a renovar la herramienta a pesar de que tiene como digo 10 años que la construí por ahí de 10 años que la construí creo que ahora la luz aquí le favorece más y se ve mejor lo que la pieza metálica es la que he colocado y le di una ligera afilada a la cuchilla la verdad es que aunque tenía errores de principiante nunca había hecho uno y este lo había hecho por ahora me voy a mover un poco entre otras razones pues este tengo unos argalleras o bastrenes de marca estos son los que con estos he trabajado ya mucho tiempo, tengo mucho tiempo con ellos y este me decidí a hacer uno por la siguiente razón la verdad es que como digo pues todo lo que hago tiene una razón de ser me gusta trabajar con herramientas a la medida de la tarea es una ventaja que da hacer uno de sus propias herramientas que uno puede hacer uno puede hacer sus propias herramientas y este la ventaja es esa que uno puede hacer la herramienta al tamaño que quiere como uno se siente cómodo para trabajar y este la cuestión aquí es que estas son de la marca Stanley hay otras marcas más pero les voy a mostrar ahora todas tienen una cuchilla que tiene una cuchilla de ahora la voy a medir casi 45 milímetros de ancho aquí se alcanza a ver casi 4 centímetros y medio de ancho la cuchilla yo lo ocupo para esta labor que están viendo de rebajar el refuerzo y también lo ocupo para darle la forma redondeada al mástil de las guitarras voy a bajar por aquí a ver si tengo algún mástil que esté medio por aquí hay uno que está medio es un mástil muy viejito que son de los primeros que construí lo conservo como una reliquia pero pueden ver que ya está medio redondeado este mástil de cedro y este aquí la cuestión es que el mástil tiene un radio tiene una curvatura y la verdad es que es muy poquito el contacto si se fijan a ver si puedo enfocarlo que se vea bien la cuchilla lo que entra en contacto con la pieza que estamos trabajando es muy poco la verdad es que es muy muy poco lo que se emplea de esta herramienta es decir lo que entra en contacto para ir cortando ir quitando la madera es muy poco al ir dibujando un radio muy poco de esta cuchilla que tiene casi 4 centímetros y medio de ancho es lo que está en contacto con la pieza de madera entonces por eso yo lo que hice fue hacer una 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 argallera o bastrén con tiene 26 26 milímetros son son casi 20 milímetros menos justo por esta razón al ser poco lo que se emplea al ser poca la superficie que entra en contacto con el con el mástil que se está redondeando creando este radio pues este considere más cómodo hacer este una herramienta más al tamaño de hecho este en cuanto tenga tiempo en cuanto el trabajo la carga de trabajo me lo permita voy a hacer otro bastrén otra argallera todavía un poco más un poco más pequeña para ser más cómoda la verdad es que es muy ligerita al ser de madera es de madera de haya es muy cómoda de trabajar de manipularla de 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 y pues este al ser una pieza tan dura de madera pueden ver que no sé si alcanzaron a verla todo lo que sabré salía del de la superficie del del mástil y ahora lo estoy llevando a ras es decir estoy poniendo a nivel de la superficie del del mástil aquí se alcanza a ver todavía hay bastante material en esta punta le voy a cambiar y esta es la razón por la que reactivé esta herramienta la verdad es que vieron en que era no serán como tres milímetros de una madera muy dura que sobresalía de la superficie del del mástil y este pues ya ha quedado completamente a ras completamente a ras y con una herramienta muy ligerita una herramienta con un un filo excelente un filo que vieron la cantidad de material que desalojado de una madera muy dura quien ha trabajado el cocobolo o que lo conoce saben que es de las maderas este con más dureza que los luthiers trabajamos y este pues era lo que les quería mostrar el día de hoy continúo en esta labor esto allá abajo hay cerca de 15 mástiles o más creo y este están pasando muchos ya tienen el refuerzo algunos hay que poner la sobrepala y así los voy completando voy a tirar un poquito de de la este un poco del del desperdicio de madera para que para limpiar un poco que se vea lo que hice aquí está déjenme descubrirles el el mástil esta es una forma distinta a la que mostré en el video anterior donde es un refuerzo más ancho son ideas son también este depende de lo que uno esté buscando cómo reforzar el mástil este por ejemplo este mástil va a ser para una guitarra de las que estoy haciendo en el estilo del maestro Antonio de Torres que va a ser una guitarra con un tiro de 640 milímetros y son guitarras pequeñas ya lo verán ya irán viendo iré compartiendo más como voy avanzando más de los procesos como los hago y este pues quería mostrarles esto porque es lo que estoy haciendo es la labor que estoy haciendo en estos días ya les mostré una forma de reforzar este es otra es el mismo procedimiento nada más que en esta ocasión en lugar de poner el refuerzo de esta manera lo he puesto de manera este vertical y este de esta manera quedó reforzado el mástil y va a ser también este oculto con oculto me refiero a que lleva el refuerzo que nos va a ayudar a evitar la torsión pero por el lado del reverso del mástil no se verá otro que les había mostrado hay clientes que me han pedido que incluso hasta les gusta como se ve se ve el refuerzo por el otro lado este es otro otra forma pero también es otro proceso el que se sigue aquí se parte el mástil después de que se elabora se da el corte para el ángulo se parte a la mitad literalmente se parte y se ensambla en el medio el este se pone la pieza de madera de cocobolo esta también es de cocobolo o ébano tengo algunas que también los remato en ébano y este ya es otra manera de reforzar esta otra es también otra manera y aquí les voy a mostrar algo que también ya lo tengo también por el mismo procedimiento con este bastren con este bastren lo he también llevado a ras este de hecho este me parece que es no sé si es esto u otro más el que vieron en el vídeo anterior donde este si es uno de los tres que les mostré que estoy reforzando por allá abajo hay otros que ya están reforzados pero esta es la manera este ya ya concluye le estoy mostrando ya como se concluye el paso final pues es ponerlo a ras después daré una una lijada más para ponerlo a nivel completamente o sea ahora está a nivel pero vamos a para darle un un terminado y que asiente bien el diapasón y este pues continuar con la fase de trabajo que sería colocar aquí ya tengo ensamblado en dos partes va a ser este lo que va a ser el futuro tacón pero eso lo mostraré ya en otro vídeo en otro vídeo les mostraré como tratando de marcar los pasos de como voy elaborando los mástiles y pues más aspectos que iré presentando en mi canal para los amigos que les interesa este mundo tan apasionante de la construcción de guitarras les recuerdo si el vídeo ha sido de su agrado pues que se suscriban que le den like todas estas cosas para poder estar en contacto la caja de comentarios está abierta por si quieren participar un abrazo y nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias!